¡Quieto ahí! La devastación de la selva por la construcción del Hotel de Lux ha sido de kilómetros. ¡Arcelo! ¡Arcelo! ¿Qué pasa? Los pobladores están bien enojados. Están viendo salir troncos y troncos. Tenemos que ir a hablar con ellos. Vamos. ¡Están dañando el medio ambiente! ¡Así no nos van a oír! ¡Entremos por la fuerza! ¡No! ¡Vamos, sin violencia! ¡Cálmese! ¡Estás dañando el medio ambiente! ¡Lo sabes! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tranquilos! Esos ataques son infundados. Lo que pasa es que Cospasos perdió la licitación, se enfadaron, y entonces mandan a Marcelo Bernal para crear problemas. Eso es todo. ¡Estás matando la selva! Te vas a arrepentir. ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando delante de la prensa? Por favor, eso no es de ecología. ¡Sáquenlos! 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 ¿Qué pasó? ¡Un agrajales, el dueño que quiere destruir todo! A ver, a ver, a ver. Cálmese. A ver, a ver. Sí, soy una grajalesa. Pero soy aquí porque apoyo a Marcelo y también creo en sus ideales. Me voy a sumar a su lucha. Y me pueden decir, Luis, a mucho gusto. ¿Cree que mandando a su hija nos va a engañar? ¡Fuera! ¡No! ¡Por favor! ¡Nadie me mandó! No me mandó nadie. Estoy aquí por mi propia voluntad. Les prometo que voy a hablar con mi papá. Lo voy a hacer que entienda la importancia de cuidar el medio ambiente. ¡Órale! ¡Javier, vámonos! ¡Órale! ¡Luis, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se pusieron... bravos. Sí, bravos. Gracias por tu apoyo. No agradezcas. Todo es verdad. Te amo. Yo más. Mucho más. Te amo. Te amo, Luisa. Gracias, Ale. Vamos a hacer un viaje familiar para celebrar tu titulación. Eh... ¿A dónde vamos? A Colombia. Queremos convivir contigo como familia. E invitamos a Zahid para que no te aburras. Mira. Ush. En una de esas se terminan enamorándose, ¿no? Ya, Tiago, ya. Ya. Nada me gustaría más que ustedes dos terminasen juntos. Además de todo el apoyo que me das en la compañía, te considero como un hijo. Muchas gracias, Alejandro. Eres correspondido. Oye, ven, ven tantito porque quiero hablar contigo de algo importante. ¿Qué pasó? Estuve en una comida en casa de los Grajales y salió tu nombre. Las cosas se pusieron tensas. Yo creo que a don Alejandro no le caes muy bien. Odio que Luisa tenga problemas con su familia por mi culpa. Yo te prometo que voy a hablar con él. Para que las cosas se relajen y tú estés tranquilo. Te lo prometo. Sí. Gracias. No quiero más amenazas a Alejandro Grajales, ¿ok? Para mí que Marcelo está poniéndose en acuerdo con el Goyo para despacharse a Grajales, ¿o no? No estoy de acuerdo en mandar el dinero del casino a Paraísos Fiscales. Aquí se juega mucho dinero y va a salir a relucir que no estamos bajo los preceptos federales. Esos bancos son investigados tarde o temprano. A ver, ¿qué nos propones? Lavar el dinero con empresas fantasmas. Ese es el mejor consejo que me das como asesor financiero. Nadie nos va a servir de fachada, Juanito. Yo me ofrezco, padrino. Tú has hecho mucho por mí y te debo mucho. Eres como un padre para mí. Y yo no me arrepiento de haberte adoptado cuando fallecieron tus padres. Ojalá mi hijo te haga fuera como él. Bueno, pues no se hable más. Le voy a dar indicaciones a Zahid para armar el negocio. Tenemos que hacerlo ya. Están a punto de lavar dinero y nosotros tenemos que aprovechar que mi padrino y la familia nos vamos a ir de vacaciones. Estuve revisando el mapa que me entregó. Ya tengo ubicado el despacho del duro, así que no se preocupe, mi hijo. Aquí está el código de seguridad de la caja fuerte y aquí está el código de seguridad del despacho. Estoy tranquilo, mi hijo. Gracias. Mi papá organizó un viaje a Colombia por diez días. Ajá, buenísimo. Ahora va la mía. Espérate, todavía no acabó. Y tú vienes con nosotros. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que yo pueda convenir con tu papá? Justamente ese es el punto. Que eliminen las perezas, que se viven bien. Anda. Mi amor, para tu papá soy una amenaza y para tu mamá soy cualquier cosa. Marcelo, alguien tiene que dar el primer paso. Si no lo haces tú, entonces ¿cómo vamos a tomar una familia? ¿Cómo vamos a hacer algo? Lo estás haciendo elegir entre ellos y tú. Tú ya lo hiciste. Sí. Pero solo ellos me habían hecho elegir, tú no. ¿Qué hace este tipo aquí? Buenos días. Te hiciste firmar un contrato amañado a mi madre. ¿Sabes por qué, Luisa? Porque me quiere alejar de ti. Porque si no, nos quita las tierras. Les voy a decir una cosa. A mí nadie me va a separar de Luisa. ¡Nadie! Tranquilo, tranquilo, no es el momento, no es el lugar. ¡No, sí es el momento! Ahorita mismo me cambia la cláusula. Piensa que con tus gritos me vas a meter miedo. Tiene el plazo hasta mañana. Si no, no respondo. Pero si no, ¿qué? ¿Me estás amenazando? ¿Qué, me vas a matar o qué? ¡No, sí! ¡No, sí! Luisa, Luisa! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Sí. Pero, pero es que sería perfecto si me dijeras que sí. ¿Sí? Sí. Sí. Te amo. Te amo. Ven. Ven aquí. Su sirvienta levantó un reporte de que alguien entró a robar el cuarto de seguridad. Ahí es donde guardan las ganancias. Pero dime, ¿qué pasó? Pues se las llevaron. Y usted sabe que no puedo reportar de esto a mis compañeros o me preguntarían sobre el origen del dinero. ¿Tienes idea de quién pudo ser? Sí. El ladrón quedó grabado en la cámara. Tiene antecedentes. Ya conozco sus datos. Ando sobre él. Más te vale. ¿Y ese anillo? No sé. Ese tipejo nos viene a insultar y tú terminas comprometiéndote con él. Así quieres a tu padre, ¿verdad? Nos roban en la casa y tú vienes a darle un disgusto a tu papá. Pero, Luisa, ¿cómo puede ser que pretendas casarte con el enemigo de tu familia? A ver, a ver, a ver, a ver. Sobre mi vida, la única que va a tomar decisiones soy yo. Bueno, que nada, felicidades. Ya nos dijo Luisa el compromiso, por fin van a estar juntos. ¿Cómo lo tomó la familia? Más o menos, de eso quería hablarte. Pude hablar con mi padrino para que platiquen, para que lleguen a un acuerdo. Ah, pues eso está increíble. Le voy a avisar a Luisa. No, no, no le digas nada, no le digas nada. Ella ya sabe, mi padrino quiere hablar contigo aquí en el mirador turístico. Se ha tardado muchísimo. Sí. Voy a buscar señal. Que aquí no hay. ¿Bueno? Alejandro, sí. Te estoy esperando aquí en el mirador para hablar de la relación con tu hija. Mira, si lo que quieres es hablar de esa aberración de compromiso, vente para acá y lo discutimos. Y te aseguro que no va a ser nada agradable. No, no, no tengo mucha señal. ¡Suéltame! ¿Qué crees que haces? ¡Suéltame! 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 Hay algo más que debes saber, señor. Zahid Espino, ordena el robo. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Ya está ahí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue Marcelo. Marcelo lo empujó. No, no es cierto, papá. Papá, papá, no, 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 no. No es cierto, no es cierto, no, papá. Papá, 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 no. No, papá, papá.